Encontranos en Menéndez Pidal 3531, Primero C, de Barrio Urca, o llamando al 155-9153-93, o mandando un mail a linfo arroba goes.com.ar Muy bien. Bueno, nos vamos, Coqui, pero hay como un... Nos vamos a pedir la gente... Así que no podemos... No, no, para, hay un quilombazo acá. Están Corgi y Marisa, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¿Quiénes son ustedes infectados? Nosotros somos locutores con matrícula nacional y saben que ustedes no tienen ningún tipo de matrícula. Disculpenme, yo estoy una celebrity. Estoy hablando por estas dos personas que queremos venir a decirles que ellos no pueden ejercer las profecías. Disculpame, ¿están hablando conmigo? ¿A mí no tiene matrícula? A ver. ¿Qué están diciendo estos papalazos? Disculpenme, me acuerdan. Disculpenme, ese espacio ya está en vivo. Si tenés cacabeles rebeldes Papel de higiénico No Estás muy encantado de cruzarte con salame Pero ¿por qué no probaste nuevos salame de la colonia? ¡Esto no te gana! ¡Aspíjate momento! El problema de esto quedando en la cerradura Lubriquín y la nave Entra como chorizo Minutos, minutos Este es el espacio de Coqui Ramírez Nosotros tenemos irrespeto Por el arte del buen decir Así se dice esto Pelotas chicas, pelotas grandes ¿Qué pelotas tiene Fernández? Pelotería Fernández Tu pelotería www.peloteriafernández.com Es como una disputa de PNC ¡Es espacio, ¿sabes? Discúlpame Este espacio está vendido Está confundido Escuchame, rocasalo Chupa Melox Ahora seguro te hará sentir mejor El contenido es de 30 veces más alivio ¿Qué? Para, para Para menos Melox Perdón, perdón Nuestros oficiantes son mucho mejor Minuto, minuto Está hablando la conductora del turno Yo no tengo carnet Porque yo estoy una celebrición ¡A este momento! ¿Tenés problemas? ¿Mucho tiempo sentado? Fiblar y florete Te hace de nuevo la... ¡Lavandería Los Apurados! Vienen desde el... A su servicio Lavandería Los Apurados ¡Lavandería! 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 Chiquita Nos vamos Escuchame Pero para Ustedes dicen Que Jorge y Marisa No tienen carnet No tienen carnet Mira con nosotros Metilo 42228 Este es mi carnet Mira Aquí Tengo acá Todo certificado Por Elisa Y no tienen carnet Disculpame Pueden denunciarlo Y estos son todos Mis certificados De especialización ¿No? 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 En este momento Vamos a amigarnos Todos los lectores En ese momento Ya soy la círcula 0, 0, 0, 0, 1 Por favor Y necesito que en este momento Respiremos ¿A qué vamos a aire? Ah, sí, sí En este momento Pero Perdón la respiración Y pues Sánchez Ay, amigable Bueno, se pueden retirar Los cuatro Por favor No, se les va a denunciar Vamos Tengo Luis Bruno Y Carlita No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por favor Agarrame y listo Llegó Luis Bruno Y Carlita La bicha Pero esos son los locutores Enroscados Por favor Nos vamos amigos De nuevo Por favor Un lío tremendo Bueno, se lleva La tabla para dos Mariano López 645 Mariano López 645 Es el ganador De la tabla De Rústops Qué lío Tiene una semana Tiene una semana Un placer Un placer Gracias querida Belén González Gracias querida Mavi La Cobara Y para cuando te olvides Y para cuando te olvides de Mavi La Cobara Dejo en sus manos Los quiero Los quiero Hablarle a las coquitas también Le digo las coquitas Dejálas tranquila El barco queda en manos de estos dos Te lo vamos a cuidar Queridos compañeros Dejálos en las coquitas Le digo las coquitas La picadita del atajo Vamos a comunicarnos Vía directa con Miami Beach Por la Florida A ver dónde Me voy a estar rascando Los deditos de los pies en la arena Rascándome el pupo Sí, qué bien Mi pupo y el de alguien más Qué bien Está bueno eso O sea, vas a Empupar Bueno, que tienes lindas vacaciones Que la pases lindo La disfrutes Les dejo el barco en sus manos Bueno, dale Ay, qué lindo Estoy feliz Gracias querida Mavi Gracias querido Demian Señoras y señores Esto fue Fernet con Coqui Por Radio Pulso Que está cumpliendo un año Vamos Chau